En medio de una ceremonia especial este fin de semana, se realizó la apertura de la Agencia Municipal San Pablo con motivo de su 22º aniversario. En medio de estas ceremonias el alcalde Calcetero señaló que iniciaron con la desconcentración de los servicios de administración tributaria, desarrollo social, seguridad ciudadana y próximamente implementarán la incorporación de la unidad de residuos sólidos. Los regidores acá presentes, vamos a cortar esta cinta que simbólicamente nos representa el inicio de las actividades de esta Agencia Municipal. Dentro de nuestro proceso de descentralización vamos a dar mayor énfasis para que estas agencias tengan todo lo necesario en su trabajo. Que sean buenas horas entonces, vamos a proceder a cortar. En este instante, señoras y señores de Junos y Vecinas, nuestro alcalde, licenciado Eugenio Cácero Rodríguez, está guardando la cinta y va procurando esta Agencia Municipal. Se va a descentralizar la Gerencia de Administración Financiera, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana. También haremos extensivo para que la unidad de residuos sólidos pueda incorporar sus servicios descentralizados. La centralización tiene que ser acompañada con ustedes, es por eso que necesito urgentemente identificar a nuestros presidentes y tener la primera gran asamblea de este sector y en la cual podamos tomar decisiones sobre este sector de la ciudad. No se olvide, la decisión de la demarcación política y la constitución de un nuevo distrito depende netamente de la población, de la organización que el pueblo quiera y decida voluntariamente por su propia voluntad. En medio de esta actividad, los vecinos de esta urbanización presentaron danzas folclóricas con motivo de este nuevo aniversario. Es directora de la profesoría nacional del Perú, es coordinando contra la violencia, con los actos delictivos que se provoca en la zona, es muy importante la carrera de la ruta.